...pero son de los clásicos de los molejos. Quiero escaparme con la vieja luna En el momento en que la noche muere Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí La vieja luna que en la noche va Cuando se asoma la sonrisa blanca En la mañana de mi adversidad Quiero volver a revivir la noche Porque la vieja luna volverá Ella es quien sabe dónde está mi amor Ella sabe si es que la perdí La vieja luna que en la noche va Ella es quien sabe dónde está mi amor Muchas gracias Gracias